Una dupla asesina, mortal, que son los maestros Girato Piloto y Alberto Vera. Esta canción se llama Añorado Encuentro. Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, Añorando tan solo el momento de estrecharnos con lo que hay tenaz pasión. Ni siquiera logré imaginar, me quisieras lo mismo que yo. Aunque siempre en mi pecho callara la inquietud que a tus ojos mirar, Me ahogaba, hoy rompo las cadenas del silencio. Logro decirte que te quiero, que tú eres todo lo que anhelo. Ni siquiera logré imaginar, me quisieras lo mismo que yo. Aunque siempre en mi pecho callara La inquietud que a tus ojos miraba Me ahogaba Pero hoy rompo las cadenas Del silencio Logro decirte que te quiero Que tú eres todo lo que anhelo Volveremos, sí, a vernos los dos Trataremos el tiempo borrar No tendremos en cuenta razones Que no sean las de nuestros corazones Corazones Hoy rompo las cadenas del silencio Logro decirte que te quiero Siempre unido estará nuestro amor No tendremos en cuenta razones